Tengo que decirte lo que siento Una noche contigo hasta el amanecer Yo sé que lo tuyo solo es un cuento Yo sé lo que pasaría si te llegara a ver Tanto pierdes la cabeza, pierdes el rumbo por pensar en lo que te pesa Que no tienes el control, ya son más de dos a los que le rompes el corazón Vente conmigo, deja a tus amigos baby Yo quiero contigo, somos más que amigos Lo sé, tú vente conmigo, deja a tus amigos baby Quiero estar contigo, tú pide yo invito Contigo en la pista bailando, y como quiera tú me sigues motivando Ve como ando y ve como ayer, y como tú me digas así le vamos a hacer Tengo que ser tu esclavo, y lo que digas haces Lo que tú digas yo hago, y así le vamos a hacer Tanto pierdes la cabeza, pierdes el rumbo por pensar en lo que te pesa Que no tienes el control, ya son más de dos a los que le rompes el corazón Vente conmigo, deja a tus amigos baby Yo quiero contigo, somos más que amigos Lo sé, tú vente conmigo, deja a tus amigos baby Quiero estar contigo, tú pide yo invito Vamos del mar, directo hasta la luna Un viaje más que todo esto locura Sé que está mal y que es una locura Pero por ti baby me aviento esta infortuna Vamos del mar, directo hasta la luna Un viaje más que todo esto locura Sé que está mal y que es una locura Pero por ti baby me aviento estas locuras Vente conmigo, deja a tus amigos baby Yo quiero contigo, somos más que amigos Lo sé, tú vente conmigo, deja a tus amigos baby Quiero estar contigo, tú pide yo invito Yeah, yeah LLJ en el micro Deja a tus amigos baby Yo quiero contigo, somos más que amigos Tú vente conmigo, deja a tus amigos baby Quiero estar contigo, tú pide yo invito Yeah, yeah Estéreo Music